La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la bese Se puso ready pa' mover la cola Dar casquillo y buscarse un nuevo flete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes, no ando al garete Encima mío te quito el brazalete Está casado Tomando agua ardiente Perreíto en el guero caliente Baby, qué rico se siente Bailando con toda mi gente Me amando los perreos En barrio Colombia Mi perro soltero Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los gunsters, no con los fantoches Volpear los perreos Arriba en el cheras Mano arriba Las mujeres solteras Las raperas Las reggaetoneras Las que vinieron a explotar la cartera Mami, dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el blin blin El nene, el gueto y Karol Jean El chimbaso Ponte bichota pa' mí Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, tú estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así nadie me conoce Toma y tose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce La verdadera G Que tú vas a juckearte yo te lo advertí Que las otras suena o no A mí me dice que sí, sí Tómate una botellita por mí El barato es tuyo, llámelo, baby Fumateo, bellateo En RD esto es teteo JPR en el jangueo Y en Colombia esto es perreo Las bebitas como yo tienen el propio meneo Y es que dijo que frontu, ¿dónde está? Que no la veo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te bajo el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Ey, ey, la mejota Hay más que suena Dímelo baby Papi, dime si te llevo pa' Medallo Que chimbaso Que chimbaso Cris M.J. Karol G. La bichota Layan Castro Ey, saca, 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 saca Es el cantante del ghetto Desde Medallo pa'l mundo Páme Razepa Páme назempa Gracias por ver el video.